I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Y bueno, nos recordamos de que hace unas semanas Jerry Rivera sufrió un grave accidente en un escenario en Ecuador Pues hoy muestra su evolución Jerry acudió a su primer cita médica después de la cirugía a la que se le practicó en la rodilla Y subió esta fotografía donde dice Buenos días familia, en el médico Jenny primera cita después de dos semanas de cirugía y en cama En la publicación se aprecia la enorme cicatriz en su rodilla derecha Gracias por sus atenciones y oraciones, expresó el intérprete Se espera su pronta recuperación, aunque todavía no se sabe cuándo va a regresar a los escenarios Y bueno, malas noticias para los amantes de los cómics de DC Comics Específicamente de las películas de Superman Pues un portal ha dicho de que Henry Cavill, quien ha hecho el papel de Superman en las últimas tres películas Ya no va más, así como lo escuchan Pues les comento de que Henry Cavill no quiso realizar un cameo en la nueva cinta de la empresa Warner Brothers, Shazam Esto según información de Hollywood Reporter Todo indica que los representantes legales del actor ya han asegurado que existe por el momento Una incompatibilidad en la agenda de ambos involucrados Y que por lo tanto Henry no podría participar en dicho proyecto por mínima que fuera su presencia en este Además aseguran que el actor ha venido solicitando otra película de Superman Y el estudio simplemente le dijo que no por el momento Por lo que Cavill estaría descartado para volver a encarnar al hombre de acero Bueno y las costillas de Kim Kardashian vuelven a ser noticia Esta vez por unas fotografías de su nueva línea de cosméticos Todo mundo asegura de que si realmente se las quitó Kim Kardashian quiso mostrar su lado florido como parte de una promoción de su nueva línea de cosméticos Las fotos que compartió en Instagram provocaron reacciones encontradas entre sus seguidores Muchos de los cuales dicen de que abusó del Photoshop en las imágenes Algunos también teorizaron que la mayor de las Kardashian se quitó varias costillas Porque esa cintura diminuta no es solo producto de dieta y ejercicio Dijeron Otros dicen Tengo una teoría de que ella se removió algunas costillas para que su cintura se vea tan fina Indicó una usuaria Otra dijo Su estómago no es para nada real Bueno lo que sabemos es que realmente Kim Kardashian siempre abusa un poquito del Photoshop Y no se diga también de las cirugías plásticas Yo me despido hasta acá con esta noticia Invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de rufias En cualquiera de sus cuatro sucursales Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Ahí los van a atender como los reyes que se merecen con su amplia gama de servicios Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!